Hola, hoy hablamos de phishing, uno de los fraudes más extendidos y peligrosos del 2019 y al final te cuento cómo proteger. Este video es el primero de una serie de 5 videos que estoy haciendo sobre los fraudes más peligrosos en el 2019 y te cuento cómo protegerte de ellos. Imagínate que estás navegando cómodamente en tu computador y de repente te empiezan a aparecer una serie de mensajes donde te indican que la cuenta de tu banco ha sido hackeada y que debes actualizar toda tu información. Para ponértelo más fácil, te ponen un enlace que va directamente a la página del supuesto banco y te dicen además cuál es la respuesta a la pregunta secreta que habías configurado anteriormente. Este mensaje tiene todos los logos, la tipografía, toda la información que es igualita, idéntica a la de tu banco. Y cuando le das clic al mensaje, llegas a un sitio web que es exactamente igual al de tu banco. Así que asume sin ningún problema que este mensaje es de tu banco. Le das clic, llegas al sitio web, colocas tu usuario y tu clave, algunos otros datos que te piden y le das guardar y te vas tranquilo pensando que ya no tienes ningún riesgo de ser hackeado. Lo que pasó en realidad es que ha sido pescado o ficheado, es decir, ha sido una víctima del phishing. La palabra phishing es una deformación de la palabra en inglés phishing, que significa pescar, y se utiliza para denotar unos fraudes que se cometen mediante el uso de engaños o triquiñuelas para hacer que la víctima proporcione unos datos de acceso a sus cuentas bancarias o a sus datos de tarjeta de crédito sin que se dé cuenta. Kaperky Lab sacó un informe diciendo que el año pasado los crímenes asociados a phishing o los fraudes asociados a phishing crecieron un 60% solo en Latinoamérica, llegando a detentarse más de 40 millones de intentos de fraudes por esta vía en países como México, Brasil, Perú y Colombia. Para este año, los canales utilizados por los hackers son una combinación entre los viejos canales como el correo electrónico y canales más novedosos como el WhatsApp, el Snapchat o TikTok, inclusive. Estos mensajes de engaño han existido durante mucho tiempo, pero ahora son más peligrosos porque mezclan información de mentira o información fraudulenta con información que se han robado desde otros sitios web que han sido hackeados. Entonces, por ejemplo, incluyen tu ciudad de nacimiento o tu fecha de nacimiento o el colegio donde estudiaste, o otros datos que son reales pero que tú nunca le has proporcionado al banco realmente, sino que lo están tomando de otros sitios que han sido hackeados para dar la impresión de que conocen todo tu perfil y que son efectivamente la institución bancaria a la cual están pidiendo que renueves tus datos. Una vez que el estafador obtiene tus datos, puede hacer un montón de cosas con ello. Puede comprar Bitcoin, puede hacer transferencias de dinero, puede comprar incluso cosas en Amazon que le llegan a su casa. Lo cierto es que es muy difícil rastrear el dinero después de que ha salido de tu cuenta bancaria. Para protegerte es importante que entiendas que cada vez que te llega un correo electrónico solicitando actualizar tus datos electrónicos, tus datos privados, debes sospechar de cualquier enlace que te coloquen. Lo mejor para evitar que hagan este tipo de trampas es que si percibes que es un correo legítimo, puedes copiar la dirección o incluirla directamente, escribirla directamente en tu navegador web para garantizar que estés yendo al sitio que realmente quieres visitar. Otra opción es que puedes llamar directamente a la empresa en cuestión y preguntarle si debes tomar alguna acción o si por el contrario se trata de algún intento de fraude. Tu seguridad en línea es muy importante y muchas veces los hackers o civil criminales se aprovechan de que uno se la pasa corriendo o uno está haciendo muchas cosas para confundirte, darte una falsa sensación de alerta o de alarma y lograr que hagas lo que ellos quieran que hagan. Entonces, tómate tu tiempo, respira, aguántalo con calma y evalúa cada vez que te piden hacer algo para saber si efectivamente es una petición legítima o es más bien un fraude electrónico. Ayúdame a que a este video le llegue más gente, compártelo con tus amigos para que más gente esté enterada de este tipo de fraudes y no caigan como unos corderitos. Y nos vemos el próximo lunes por aquí mismo. Chao. Chao.